Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la presente emisión de 90 minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook, Twitter, Uau Play y desde nuestro portal web 90minutos.co. Buenas tardes, Julián. María Fernanda, televidentes, buenas tardes. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga qué medidas de precaución toma usted al momento de comprar medicamentos. Recuerde, use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. Presidente Iván Duque y Cúpula Militar analizan a esta hora en Cali el orden público de la región. Cayó el faraón, un ciudadano egipcio que lideraba una red dedicada a la comercialización de medicamentos alterados. ¿Quién era el hombre que asesinaron en el parqueadero de un centro comercial al sur de Cali? Aquí se lo contamos. Sociedad de Activos Especiales empezó a tapar los huecos en este centro comercial donde se creía había caletas del narcotráfico. Y en deportes, el presidente del Deportivo Cali habla del proyecto que esperan con el técnico Pusine. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Nieenden No. 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 CC por Antarctica Films Argentina